Pulgón negro del cerezo Este pulgón causa importantes daños en los brotes tiernos de cerezos y viendos de la huerta, por lo que pone en peligro el crecimiento y fructificación de estos frutales. Aquí tenemos pulgones adultos, son los de color negro brillante y las ninfas las de color marrón. Cuando un frutal está afectado por pulgones, observamos cómo los visitan hormigas. Estas se aprovechan de las melazas que expulsan y a cambio se encargan de defenderlos de sus enemigos y hasta de trasladar los individuos sin alas a otras plantas si les falta alimento. ¡Gracias!